Pero vamos ahora a un mensaje de fortaleza y esperanza para esta cuarentena con la señora Maite Lometo de Alegría. Adelante, señora Maite Lometo. Hola. Salud. Salud, porque ya menos se acaba martes. ¿Y qué tiene que se acabe martes? Ya se acabó lunes. Mañana viene miércoles y se va a acabar. ¿Y qué me importa? ¿Y qué tiene que se acabe miércoles? Viene el jueves. Pues sí. Y todos felicitados. Feliz fin de semana. ¿Cuál? Si de lunes a domingo es lo mismo. ¿Y qué tiene que se a nombre? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 24 horas. Igual. ¿Y qué tiene que se acabe el domingo? Salud. Salud. Con la pandemia. Salud, señora. Salud. Salud, porque esto es lo único que queda. ¿Qué? Échate tus confiosas. Pues sí, salud. Estás encerradita. Y, pues, ¿qué otra cosa puedes hacer? No se me ocurre. Nada. Nadie te dice nada. Nada más te dicen, ay, feliz lunes, feliz principio de semana. Igual. Como si fuera sábado. Pues sí. Igual. Igual. No me digas que cambia. Pues no mucho. Bueno, salud por la feliz. Salud. Semana. Salud. Salud, por favor. Salud. Pero ya chúpele. Bye, bye, señora. Ahí está. Para los que decían que Gatell no tiene abuela, ahí la tienen. Oye, pero qué manera de fichar, o sea, no le toman ni tantito, yo no sé, no entiendo. Es que no es rompope, güey. Es resistol cinco mil y nada más lo está oliendo. Ah, se estaban boneando. Bueno, pues, ¿sabes qué? De hecho, no sé qué traiga la copa, pero dicen que ya lleva dos botellas en ese video y como tres maridos. O sea, este señor es ruda, es ruda. Y lo mismo hace con el toque, ¿eh? Nada más no lo rola, se la pasa, hable, ya, hable, ya, hable. Y está queme y queme. En ella se inspiraron para hacer la canción esa de Toma el llavero, abuelita, y sácate el presidente, o no sé, o sea, algo. Es don Pedro. Es don Pedro. Bueno, ahorita la señora se ve así ya medio tocadona, ¿no? Con medio estocada, pero dejen que se sirva unas rayas de insur y arriba. Oye, a mí se me hace que esa señora es de Tabasco. ¿Por qué? Porque como que habla mucho, pero no se le entiende nada de lo que dice. Es una cosa muy rara. Pero bueno, aunque mucha gente está pidiendo que les respeten su derecho a contagiarse, nunca falta quien sí sabe pensar y afortunadamente no respeta ese derecho. Como esta señora, que harta de las personas que entran a su tienda sin el cubrebocas puesto, toma medidas extremas, mire. Quiere entrar sin ponerse. Ahí está. ¿A dónde? ¿Ah, no? ¿Qué hubo? ¿Qué tal ese jalón? Ese jalón no lo tiene en Obama. Bueno, ese jalón estuvo durísimo. ¿Hace cuenta yo de adolescente? O sea, esos jalones con toda la hazaña. Creo que contigo no podrían hacer algo así, güey. ¿Por qué? Pues, ¿de dónde se agarran? No, ¿de dónde me agarran? Bueno, si me quieren agarrar, ¿sabes de dónde me pueden agarrar? No, no, no. Si alguien quiere, o sea, está bien. No me digas. Está bien. No te vas. Ahora, a los que no querían que les tomaran la temperatura, no saben dónde les metían el termómetro. ¿Dónde? ¿A la punta? ¿A la punta? No me digas. No me digas. No me digas.